Tras la intensa labor de apoyo a las personas afectadas por las lluvias torrenciales que afectaron a Perú, regresó a México el grupo de expertos de la Policía Federal, especializados en aguas rápidas, buceo, descenso vertical, rescate, así como enfermeras y médicos cirujanos. Muchas gracias a la Policía Federal de México, le damos gracias por darnos el apoyo que acá nosotros nos encontramos inmundados por las aguas del río Piura que se nos ha cercado al pueblo de Chatochico, entonces estamos agradecidos porque ustedes nos dan un poco de aliento, de apoyo para todas las familias que nos hemos quedado acá, muchas gracias. Agradecerle a las personas que han venido, a la Policía Federal que ha venido de México. Camino a Casa, el equipo de expertos en asistencia humanitaria de México que colaboró en la atención a damnificados en Perú, informó la Embajada de México en Perú en su cuenta de Twitter. Las lluvias, deslaves y desbordes de ríos que impactaron el norte y centro de ese país dejaron más de 90 personas muertas, 120.000 damnificadas y 742.000 más afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Notimex. 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 Gracias.